Hola que tal como están muchachos y muchachas que bueno que andan por acá en el canal y que creen el día de hoy les traigo bueno como pueden ver en el título efectivamente un nuevo trailer de lo que es este nuevo juego que están desarrollando que se llama Project Evo y bueno vamos ahorita a analizar algunas de las cosas muy rápidamente de lo que tal vez podemos ver que si hay algún cambio pero yo quiero decirles que ya falta muy poco para empezar a probar lo que es la beta que yo creo que al día de hoy que están viendo el video yo creo que ya 7 días a lo mucho 10 días yo creo que ya nos están dando soluciones para empezar a probar este maravilloso juego que obviamente lo estamos esperando con muchas ansias así que bueno vamos a analizar a ver que es lo que nos trae de nuevo vale vale como habíamos visto pues aquí escupen una plasma como de fuego y rostizan como pollo a esta zombi nada más o sea se rostizan entre ellos y bueno a ver vamos a ver acá el caballo sale huyendo y mira nada más el caballo o sea el movimiento creo yo a mi parecer es muy natural se mira bien y bueno vamos a analizar ver un poquito más adelante aquí va corriendo y al fondo es el que sale a ver ese humo rojo clarito se ve que es un drop que tal vez cayó y está pues echando el humo para que venga la gente y lo lute yo creo a ver vamos a ver por acá y aquí pues bueno lo está diciendo que el mundo es muy peligroso o sea va a tener un rol muy importante el tema de los zombies no nada más el pvp y vemos aquí la construcción tiene los cimientos y tiene una estructura que yo creo que puede ser el nuevo gabinete no sé tal vez lo cambiaron pero ustedes dirán que es esa cosa pero ya tenemos una nueva estructura ahí y bueno muchachos aquí vemos lo que es la construcción de madera no se le ve que tenga códec pero en lo que cabe pues bueno pues ya vemos los diferentes biomas como aquí la nieve donde hay pastito hay cuidado que ya te quiere pegar el zombie y ve nada más el zombie como avienta el machetazo maldito pero falla porque el esquiva bien chido y aquí le va a dar un sniper y bueno con el sniper le va a dar un balazo en la barriga y lo revienta pero bueno chicos vamos a esperar pronto ya faltan poquitos días para la nueva beta que le vamos a probar y bueno esperemos que cumplan nuestras expectativas y bueno como siempre les digo un saludito y hasta luego chau 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 Gracias.